Gracias, diputado Daniel Farkas. Continuando con el debate, y ya en los últimos minutos de la discusión, en la bancada del Partido Socialista, le ofrecemos la palabra al diputado Marcelo Chidi. Tiene la palabra, diputado. Presidente, me ha sorprendido porque me miraba en el tablero y no parecía inscrito. Presidente, esta es una inquietud que, como se ha recordado acá hace rato, que es promovida por los propios interesados. De hecho, si no me recuerdo mal, en el Senado ya está radicada una moción parlamentaria también que tenía un propósito mucho más acotado, porque las organizaciones de sordos de la provincia de Marga Marga y de acá, Valparaíso y Viña del Mar, pidieron una intervención urgente con el propósito de obligar a los canales de televisión que tenían la concesión del Festival de Viña del Mar, a que éste se transmitiera por lenguaje de señas. naturalmente que esta demanda despertó múltiples reacciones del más variado carácter, desde lo que decían que cómo se iba a transmitir la música del festival, o, en fin, otras manifestaciones artísticas también que parecía complejo transmitirlas. Finalmente, acá hubo unanimidad, tanto en la representación parlamentaria que se instala en esta Cámara de Diputados, todos los sectores concurrieron a la moción, y luego su tramitación fue bastante expedita, a pesar de que se presentó la discusión que a este respecto siempre se presenta, que es la carga, el costo que va a tener para aquel que brinda el servicio, el tener que hacerse cargo de estas nuevas modalidades de transmisión con el propósito de permitir una inclusión más plena de toda nuestra sociedad, independiente de cuál sea la condición de cada uno de ellos. Y a este respecto, señor Presidente, nunca está de más recordar que cuando hay bienes escasos en una sociedad, estos se denominan bienes nacionales de uso público y generalmente no entran al mercado, se entregan por concesión por parte del Estado. Eso ocurre, por ejemplo, con las playas, ocurre con el espectro radioeléctrico, del cual se benefician precisamente los canales de televisión, las radios. Y señor Presidente, aquí la distorsión de las cosas ha llegado a tal grado que lo que son concesiones a título gratuito, como ha pasado también con el agua, se han convertido en bienes privados, son transables en el mercado, son heredables y se les trata como una mercancía más. Señor Presidente, cuando usted le entrega concesión del espectro radioeléctrico a la televisión, le está ahorrando un costo y le está regalando un factor de su producción y por lo mismo la sociedad, a través de sus autoridades, del Estado, tiene derecho a imponerles cargas legítimas que no pueden ser asumidas como costos por estas sociedades. Señor Presidente, yo me alegro de que este proyecto se esté abriendo paso. Ojalá lo aprobemos ahora para que llegue al Senado y se pueda juntar con aquel que ya había iniciado su recorrido y hoy día está radicado allá, el hecho de que se le pueda fusionar allá con el anterior, sin duda que va a redundar en un trámite más expedito de algo que ya deberíamos haber resuelto hace rato. He dicho gracias, Presidente. Gracias, diputado Marcelo Schilling, de la bancada del Partido Radical Socialdemócrata.